El cual usted está viendo a través de su pantalla, y si no lo ve, ¿por qué lo tiene apagado? Tiene un apellido que suena a salsa para pasta, pero está más buena que una pizza con anchoa. Un aplauso, cariñoso, para Doramazones. Un aplauso, cariñoso, para Doramazones. A ver, estás haciendo lo mismo que Hilda, chico. Hilda fue tu profesora. No, no fue mi profesora. Oiga, tiene una representación muy bonita, muy hermosa. ¿Qué canción nos va a aleitar ahora con nosotros? Yo voy a cantarle una canción que toda Venezuela conoce, en honor a mi amiga Kiara. Se llama Descarado. ¡El aplauso, cariñoso, para Doramazones! Y las mujeres me van a acompañar. Mi mirada penetrante, de inmediato me invadió. Descarado. Descaro. Vive en ti. Casi puedo sentirte, para sentirte estoy yo. Descarado. Descaro. Descaro. Vive en ti. Descarado. Eres un descarado. Descaro. Odio lo que eres. Con descaro. Uy, descarado. Eres un descarado. Tú dices lo que eres. Pero amo tu descaro. Uy, descaro. Uy, descaro. Uy, descaro. Uy, descaro. Uy, descaro. Vive en ti. Uy, descaro. Uy, descaro. Uy, descaro. Uy, descaro. Uy, descaro. Uy, descaro. Yo un ángel. Necesito un ángel. Que me devuelva la vida. Quiero el mujer en mi mente Alcoiris donde no existía Quiero un ángel ¡Ay, no! ¡Y vos tenéis conmigo! ¡No! ¡Qué bello cuando me amas así! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Solucionad el problema que pierde! ¡No! ¡Solucionad el problema que pierde! Gracias por ver el video.